Entonces también ahora yo quiero justamente dar lugar a la primera ponente, sería Lía Colombino, quien es museóloga, escritora, investigadora, editora y docente, tiene un máster en museología en la Universidad de Valladolid y ahora está realizando su doctorado en Artes por la Universidad Nacional de las Artes en Buenos Aires, es directora del Museo de Arte Indígena del Centro de Artes Visuales del Museo del Barro, también es directora del Instituto Superior de Arte de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la UNA, donde también es docente, y Lía tiene una amplia experiencia en curaduría de muestras, coordinación de proyectos de arte y literatura, también realizó una serie de publicaciones en distintos medios de comunicación y en otras fuentes también súper renombradas, y también dio charlas y conferencias, tanto en Paraguay como a nivel internacional. Entonces yo ahora Lía te cedo la palabra y te voy a dar también el permiso para ser presentadora y así mover las diapositivas. Bueno, simplemente decir que cuando a mí me llamaron para intervenir en este panel, estuvimos hablando de ciertas cuestiones a nivel también histórico, ¿verdad? Y tiene que ver con quizá muchas de las personas que están acá reunidas, conocen ciertos aspectos de lo que voy a hablar, y es simplemente para ponerlo encima de la mesa, en ese sentido. Y no quiero, digamos, repetirme ni nada por el estilo, pero para que todo el mundo, que todas las personas que están acá reunidas manejen la misma información, digamos. Bueno, se ve poco, pero ahí vamos después a hacer unos acercamientos. Yo quería empezar sobre todo con una cuestión que tiene que ver con la idea que tenemos de arte. La idea que tenemos de arte, por lo general es una idea, por lo general digo, porque bueno, es algo que se maneja, es un poco acotada en realidad. Y la realidad es que es una cuestión muy compleja que cruza un montón de puntos. Bueno, entonces, retomando, ¿no? Tenemos un mundo del arte, digamos, que no precisamente tiene que ver solamente con la producción de obra, sino que está atravesado por múltiples cuestiones. Y no es, no se puede hablar de arte en sentido puro, ¿no? Entonces, siempre tenemos que hablar de distintas cuestiones que entran dentro de este mundo. Voy a ir agrandando. ¿Sí? No sé si ahí se ve algo. Sí, súper. ¿Ahí está? Bueno, la cuestión es que tenemos, por ejemplo, el arte, tenemos la práctica artística, las personas que la producen o que son parte de esta práctica pueden ser artistas, pero también hay personas que trabajan desde lo técnico que apoyan a esta producción artística. Que serían, de repente, personas como las personas que están acá asistiendo a este webinar, ¿no? Pero luego tenemos las instituciones, entre las instituciones académicas, museos, centros culturales, y la historia del arte, que se puede también, digamos, ubicar entre las instituciones. Luego está el gran cuco, ¿verdad?, que es el mercado, pero dentro de este mercado, otra vez, hay un montón de cuestiones como las ferias, las galerías, los coleccionistas, las coleccionistas, los medios de comunicación, ¿sí?, que son otra cuestión, hoy también bastante, acá se me fue la dislexia, periodismo especializado, difusión, publicidad, pero las redes también hoy forman parte, aun cuando, por ejemplo, esas redes pueden estar, puedan tener una suerte de idea autónoma que quizá no es tan verdad, pero bueno, existe cierto grado de autonomía, no tanto quizá al periodismo especializado, etcétera, etcétera. Y luego el gran mar de personas interesadas o que están ahí como espectadores o espectadoras, etcétera. Bueno, ¿cómo salgo acá? A ver. Si nosotros ya, de hecho, ¿verdad?, tenemos esta cuestión que nos trae problemas, ¿por qué? Porque todo lo que se hace en alguna de estas casillas que está acá, modifica esto de alguna u otra manera, ¿verdad? O sea, todo lo que sucede por acá, 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 etcétera, modifica esto. También, también podemos decir que no, es difícil, ¿verdad?, mantenerse al margen de todas estas cuestiones. Por ejemplo, es difícil mantenerse al margen de esto, aun cuando exista una clara toma de posición al respeto, de todas maneras es difícil mantenerse al margen. Porque, por ejemplo, va a estar cruzado por esto que está acá, que son las redes sociales, ¿sí? Y eso está cruzado totalmente por esto que está acá. Entonces, digamos, poniendo esto como base de todo, a mí lo que me gustaría hacer ahora es retrotraerme muchísimo tiempo atrás para ver de qué forma, justamente, algo de lo que pasa por acá cambia esto que está acá de alguna u otra manera. La pregunta era, en un principio, ¿cómo opera el género en este esquema? Por supuesto que yo no me voy a poner a hablar de cuestiones relacionadas a estudios sociológicos, etcétera. De hecho, en Paraguay no hemos tenido todavía un estudio sociológico al respecto y, por tanto, no podemos hablar en esos términos. Pero, sí podemos ver cómo, de repente, las personas que fueron parte de cierta historia, ¿sí? Han podido desde sus lugares, ¿no? Hacer operar esto de alguna manera por su propio lugar de enunciación, ¿no? Y tiene que ver con un cambio de paradigma, ¿no? Este es un libro de Nelly Richard, Masculino-Femenino, Prácticas de la Diferencia y Cultura Democrática. Es un libro que para algunas de las personas que están acá quizás es un poco ya viejo, pero es absolutamente pertinente y es absolutamente vigente, está absolutamente vigente, ¿no? El carácter, parafraseando un poco a Nelly Richard, que es esta teórica de los estudios culturales, también de la memoria y también del feminismo en Chile, ella es franco-chilena, parafraseando un poco a Nelly Richard, es esta frase que yo pongo acá. El carácter marginal de la diferencia posee quizás la capacidad de asumir fácilmente posiciones límites. Entonces vamos con esta cosa en la cabeza, con esta idea en la cabeza, esta idea de lo marginal que puede llegar a constituir un, cuando hablo de diferencia, hablo de género, ¿sí? Entonces, cómo ese carácter marginal por lo general ya está abriendo la posibilidad de incidir en otra forma de mirar, en otra forma de ver las cosas que hace que algo pueda llegar a cambiar en el mundo, en nuestro mundo, etc. Yo quisiera, les va a parecer raro esta foto acá, ¿verdad? Pero yo quisiera retrotraerme a dos personajes, a tres personajes quizás, en el Paraguay, estoy hablando justamente de un estudio de caso, ¿verdad? Es un pequeño caso. Y voy a empezar a hablar sobre todo de dos mujeres y sobre todo de una. Sobre todo de una que ha sido fundamental en la conformación de una idea de arte que prevalece y que tiene que, digamos, luchar con una idea anterior hegemónica. Estoy hablando de Josefina Plá, sobre todo, ¿sí? Josefina Plá llega a Paraguay a mediados de los años 20, llega en 1926. Esta foto, ¿sí? Que está acá, y a mí siempre me gusta hacer un poco esas puntualizaciones, porque uno habla de años, uno habla de cosas y no se imagina realmente de qué está hablando, ¿no? Entonces, yo quiero decir que Josefina Plá llega a esta asunción que ustedes ven acá, ¿sí? En 1926, y con unas ideas y con unas cosas que después va a desarrollar. Digamos que ella pasa el tiempo, ¿no? Pasó el tiempo, etc. Pero digamos que cuando Josefina Plá llega al Paraguay, el arte en el Paraguay era cosa de hombres. A no ser un artista que luego va a ser docente de Olga Blinder, que se llama Ophelia Echagüe Vera, no había habido una incidencia importante en la idea que se tenía de arte, por supuesto. En otras formas de entender el arte sí que las había, ¿no? Pero bueno, Josefina pisa tan fuerte la historia de la cultura en el Paraguay que ya no se va a poder leer la historia sin pasar por una lectura a Josefina. Va a, ella no solo va a fundar junto con Olga Blinder, Joao Rossi, Lili del Mónico y la terza parodia del Grupo Arte Nuevo en el 54, en 1954 en Paraguay llega la modernidad de manera, con un delay feroz, ¿verdad? Sino que va también a ver algo muy importante para el Paraguay y que es el arte popular y lo va a ver con una brillantez tal, ¿verdad? Y un trabajo tal sobre estas producciones que va a instalar una potencia y lo que va a hacer es que esas artistas de alguna manera crezcan a su propia estatura. A mí me gusta decir siempre que Josefina nace en el centro del viento porque Josefina nace en una isla, en las Islas Canarias y nace y crece en un lugar donde había un faro, su papá era farero, el faro que ilumina los barcos, ¿no? Ella en el Paraguay va a hacer ese viento fuerte y va a hacer ese faro, ¿no? Porque despeina, porque barre con pacaterías, con su vida misma ella barre esas pacaterías que estaban en esta ciudad con esta fotito desde lo alto, ¿verdad? Barre con cierto polvo y esa luz de faro, digamos, esa luz que ella sabía ser va a iluminar, como dice Rancière en El Maestro Ignorante, va a iluminar inteligencias con su inteligencia. Ella no le va a enseñar nada a nadie, ¿no? Ella solamente lo que hace es confiar en la inteligencia de las otras personas. Y sobre todo discutir con esas otras personas. Ella trae consigo una fuerte cuestión en relación a la crítica. Entonces, hay que situarse. José Fina llega al Paraguay en el 26, el derecho a voto en el Paraguay, para las mujeres, en el 61, ¿sí? Años 61. O sea, ahí es donde hay que situarse, ¿no? José Fina, ya con una trayectoria en los años 50, ¿verdad? Ha crecido en este escenario masculino, en donde el artista les iba a mostrar otra fotito también. Este es el mercado, es una foto de Klaus Henning, de más o menos esa misma época, ¿verdad? Bueno, esta es una foto que es bastante interesante. ¿Por qué? Porque se le ve ahí a Jaime Bestar, ¿sí? Rodeado así de gente, y sobre todo de mujeres, algunos varones, ¿verdad? Porque las mujeres están como rodeándole, ¿verdad? Entonces, y tenía, y no sé si ven como el porte, ¿verdad? Entonces, el artista, el escritor, pavonean una especie de prestigio falocrático, así, feroz, ¿verdad? En esta época, hasta los 50 en el Paraguay. Y ella realmente va a echar por tierra todo cuando viene al Paraguay, sobre todo un poco tiempo después. Todo lo que ella va a hacer tampoco es que es una idea suelta, ¿verdad? Va a estar acompañada por conquistas que también cierto sistema del arte decide apoyar. No crean ustedes que lo hegemónico no apoya las rupturas en el arte. A veces todo lo contrario. Hay que citar ejemplos. Hay un montón, ¿verdad? Hace poco, no más, una exposición que se llamó Radical Women, que fue una exposición de arte, de mujeres que se inauguró en el Hamier Museum de Estados Unidos, después en el Maspi, en Sao Paulo, etcétera. Ha ocupado lugares hegemónicos. Y un libro que sale de esa investigación, que es de Andrea Junta, hoy es un libro, es un bestseller prácticamente, está por no sé qué número de edición hoy. O sea que las cuestiones son de ida y vuelta, ¿no? En el texto de una exposición que se hace en el año 52, bueno, esto más o menos Asunción de los 50, en el texto que es Josefina Plá, que es este que está acá, ¿sí? En un cataloguito de una exposición de Olga Blinder, en el año 52, habla sobre el arte contemporáneo, ¿sí? Y resumiendo rápidamente, ¿verdad?, lo que dice Josefina en ese texto, ¿verdad?, lo que hace en ese texto es definir teóricamente y quizá muy elementalmente en ese inicio la modernidad que tendrá ya dentro todas las ideas, todas las ideas de lo que hoy entendemos como contemporáneo, ¿no? La necesidad de expresar condiciones históricas propias, o sea, tenemos que hablar ahí de condiciones de producción, ¿verdad?, la relación con lo universal, decía ella, ¿verdad?, hoy podríamos decir ya con lo global, ya en el texto están las bases de lo que hoy llamamos arte contemporáneo, por ejemplo, la autorreflexividad, el carácter procesual, la preocupación por abrirse la obra a diversos sentidos, que no tenga una significación única, sino que se abra a diversos sentidos, habla ya, de hecho, de que el arte necesita de una colaboración, el esfuerzo de quien lo mira, lo experimenta, de hecho ahí ya está la idea de participación, de lo relacional, que después va a ser un gran teórico de los 90, el que lo va a teorizar, ¿verdad?, y también está la cuestión de la interacción. Y les quería mostrar la foto de, tanto de Josefina como de Olga, porque uno no vería en esta mujer una mujer revolucionaria, ¿no?, pero gracias a ella hoy existe la obra que existe en el Paraguay, y la que va a existir también. Esta es la obra que después va a sobrevenir, ¿verdad?, son obras que tienen que ver con derechos humanos, ¿verdad? Obviamente no puedo traer demasiado por acá. Y después también, en ese mismo momento, solo que en otro grupo de personas, Sir Amoscarga, ¿no?, que va a también aportar su, esto es una obra de Pindú, que se llamó La Comilona, en el año 78. Esta es una obra de Ricardo Milorizzi, que se llamó Un día en la vida de Bridget von Scharkoffen II, y que es de los años 80. Y bueno, ¿por qué ahora tengo esta foto acá? Porque tanto Josefina, Olga, como también después Sir Amoscarga, van a edificar pequeñas micropolíticas de la diferencia, que van a desordenar la cuestión de lo binario también, ¿verdad?, y ya para siempre en las artes. Por supuesto, en ese primer momento, un poco muy elementalmente, quizás, pero sin ese momento elemental no hubiese ocurrido todo lo que ocurrió después. Y algo que me interesa sobre todo y en particular, ¿verdad?, a partir de esos estudios de Doña Josefina, junto con otros también, otras personas que estudiaron, se levanta la mole del arte popular en el Palaguay, un arte subalterno, como lo es también la diferencia, como lo es también todo lo que tenga que ver con el género, ¿verdad? Y desde allí se jalona todo el trabajo de las mujeres y también de toda la comunidad LGBTT, ¿verdad?, IQ, etcétera, etcétera, en el arte. Lleva su tiempo de todos modos, pero son formas de abrir los marcos, reinventar categorías, etcétera. Es Josefina que, por ejemplo, al mirar la cerámica popular, su práctica, su producción, las condiciones de producción, va a hablar ya de la idea de trabajo en el arte, de la idea de la obrera, y no tanto del artista consagrado, sino que la idea de que, al final de cuentas, hay una cuestión que opera ahí también de clase, por ejemplo. Por ejemplo, y ahí es donde entra esta foto, y con esto termino, las más, en este momento, para mí las más grandes artistas del Paraguay, hay que decirlo, son estas mujeres, unas mujeres que a jalonazos han estirado del pasado una tecnología, porque también, hablando de tecnología, la cerámica se hace con tecnología también, y son las únicas que han ingresado, de hecho, en el Paraguay, a lo que, digamos, en términos internacionales, se puede llamar así el non plus culta, el arte contemporáneo, que es un espacio construido con figuras, con Joseph Beuys, Landon Pike, como la documenta de Kassel. O sea que, al final de cuentas, esta cerámica que está acá, que es de Julia Isidres y Juana Marta Rodas, es lo más contemporáneo que ha tenido el Paraguay hasta ahora, ¿verdad? Tuvieron que pasar quizás 61 años de esa exposición de Olga, o 60 años, quizás ahora no lleve tanto tiempo cambiar un paradigma, pero, digamos que, volviendo, ahí después está el Fredericianum, que es donde se expusieron estas piezas, el primer museo construido para tal efecto, y no sé si me puedo ir, no se puede ir rápidamente, sí, acá se puede ir rápidamente, y con eso termino, ¿verdad? Como para recordar ese esquema que teníamos al principio, y que simplemente ver que algo modificado desde acá, pasado por la idea de la historia, quizás, ¿verdad? modificó esto también, ¿sí? Tuvo que modificar esto también, y cruzó y modificó esto también, ¿sí? Pasó mucho tiempo, todavía hay cosas que no se han modificado, que lo saben perfectamente, pero en eso estamos. Ya está. Muchas gracias, muchas gracias, Lía. Récord. Antes de 20 minutos, muchísimas gracias, de verdad, y sabemos que también es un desafío tratar de abarcar tanto en tan poco tiempo, así que, bueno, voy a proceder entonces, ahora ya, a pasar a la siguiente, la siguiente ponente. Bueno, la siguiente ponente es Paloma, Paloma Lara Castro, quien es abogada y candidata a Magister de Derecho Internacional de Derechos Humanos en la Universidad de Buenos Aires, también es analista de Políticas Públicas de TEDIC, que tiene una vasta experiencia de trabajo también en Políticas Públicas con perspectiva de Derechos Humanos, litigio, también es en reuniones internacionales, ya ha dictado una serie de capacitaciones y talleres también dentro de la misma temática, es una especialista también en el enfoque en la transversalidad del género y su conexión con la materialización de los derechos humanos. Bueno, hola a todos, gracias Belén por la presentación, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, mi presentación va a abordar desde un, desde la conceptualización de los derechos humanos, la transversalidad del género y cómo eso luego se traslada a los ambientes digitales, entonces quiero arrancar con algunos conceptos que quizás pueden sonar un poco básicos, pero como este es el primer encuentro, quisiera que, por lo menos asegurarme que ciertas bases desde donde vamos a partir las distintas y diversas discusiones a partir de esto tengan una base común. Entonces, quiero arrancar con la problemática de si la tecnología es neutra. Voy a dejar la respuesta al final, aunque seguramente ya saben cuál es mi respuesta. Pero bueno, entonces, para iniciar esto quiero hablar un poco sobre los derechos humanos de una manera muy breve. O sea, los derechos humanos acá como están en las diapositivas, básicamente nombrar algunos que son considerados derechos fundamentales, que implica que son derechos fundamentales que tienen como centro básicamente a la persona y eso implica que esto es independientemente a cualquier factor que puede configurar la persona, sea de género, sea de clase social, sea de origen, etcétera, etcétera. La cuestión es que todas las personas tienen derecho a estos derechos, valga la redundancia, por el solo hecho de ser personas. Entonces, encontramos una serie de derechos, como por ejemplo derecho a la alimentación, derecho a la vivienda, derecho a la igualdad, derecho a la educación, entre muchas otras, que se configuran dentro de los instrumentos internacionales y que luego son pasados a normativas nacionales. Pero, ¿qué ocurre acá entonces? Tenemos una serie de normativas que rigen estos principios, pero tenemos una clara dicotomía entre lo que es la normativa y la materialización de la normativa. Entonces, cuando hablamos de que existe algo dentro de una normativa, no necesariamente existe en una manera física, es decir, en cuanto a la accesibilidad de derechos. Lo que ocurre generalmente es que el derecho existe, pero solamente existe para ciertos grupos, que a su vez son grupos de poder, son grupos hegemónicos, que reúnen una serie de características marcadas dentro de una sociedad que determina que son grupos de poder. Entonces, para hacer un ejemplo muy simple, claramente una persona que nace en la Chacarita no tiene un acceso a una educación de calidad y un acceso a una salud de calidad como lo tiene una persona que nace en un proceso social más alto. Entonces, evidentemente, el derecho se supone aplicar para estas dos personas, pero cuando lo vemos materializado en la vida, vemos que el acceso es totalmente diferenciado. Entonces, en ese sentido, lo que va ocurriendo es que se generan exclusiones de ciertos grupos, que los llamamos dentro de la conceptualización de derechos humanos como grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Y por qué son grupos en situación de vulnerabilidad? Justamente porque se encuentran en una exclusión de la accesibilidad a esta normativa, la accesibilidad a cumplir con los mismos derechos que se supone cumple la mayoría de las personas o puede acceder la mayoría de las personas. Entonces, dentro de estos grupos de situación de vulnerabilidad encontramos, bueno, varios grupos que ya no puedo nombrar a cada uno de ellos, pero que tienen que ver justamente por dónde están posicionados según la esfera de poder que denomina que estos grupos son justamente excluidos. En ese sentido, también, quiero marcar mucho la transversalidad del género dentro de estos grupos de exclusión, porque existen grupos de exclusión, pero a su vez, dentro de esos grupos, el género opera como un factor agravante, porque si bien ya se encuentran en un grupo de situación de vulnerabilidad, el hecho de pertenecer al género sea, y cuando hablamos de género también no hablo solamente de las mujeres, sino que hablo también de grupos que no cumplen con ciertas normativas socioculturales, entonces, por eso, son grupos diferenciados, grupos LGTBI, grupos que se encuentran como en constante puja con estos grupos de poder. Entonces, dentro de estos grupos de situación de vulnerabilidad, vemos que el género opera como un factor agravante, entonces, por ejemplo, si tomamos un grupo de clase social que no tiene acceso a ciertos beneficios justamente por factores económicos, cuando tenemos una persona que pertenece a un grupo de género, la dificultad es el doble, entonces, ahí vemos cómo el género opera de manera transversal, atraviesa todas las problemáticas y la intersección a su vez. Entonces, en esta cuestión de la exclusión, cuál es la consecuencia más directa de esta situación de exclusión, se puede ver directamente en la accesibilidad de derechos, falta de accesibilidad de derechos, y por otro lado, al quedar excluido dentro de un sistema de derechos, se supone Estado de Derecho, como se llama normalmente los Estados en los cuales habitamos, que sabemos que no cumple con las normativas realmente, también genera una exclusión dentro de la sociedad misma. Entonces, las mismas personas que están excluidas ya por la normativa y por los sistemas de políticas públicas estatales, también son rechazadas dentro de la sociedad, también son sujetas a estar cumpliendo ciertos factores que son determinados socioculturalmente, que nada tienen que ver con el espíritu o el objetivo de la normativa. Entonces, en ese sentido, quiero remarcar un concepto clave de qué es el género. Mucho se habla de que el género es esto, el género es otra cosa. ¿Qué es el género? El género básicamente es una construcción social, cultural y política. ¿Y por qué surge este concepto? Este concepto surge para romper con una idea bastante fundamentalista, biológica, de lo que es el sexo. Por eso antes hablaba de sexismo y ahora no se habla más de sexismo, se habla de machismo. ¿Por qué? Porque el sexismo o la cuestión biológica apuntaba a que básicamente que una persona tenga pija, perdón, que tenga pene o que tenga vagina implica una serie de reglamentos, requisitos de formas de ser, de orientación sexual, de intereses profesionales y en cuanto a cómo ocupan en la sociedad esas personas, cómo se ocupan esos espacios y quiénes son permitidos a ingresar ante ciertos espacios y quiénes no. Entonces, lo que viene a decir el concepto de género que viene de un concepto más social, viene a decir, no, esto no tiene que ver con una cuestión biológica. Lo biológico no determina una posición en la sociedad, una desventaja dentro de la sociedad o una exclusión en la sociedad, sino lo que hace eso justamente es un sistema social que ha sido creado y ya marcado a través de la historia desde una perspectiva, desde una lógica de exclusión y de poder de exclusión. Entonces, cuando hablamos de que es una construcción social y cultural, siempre es más fácil para poder entender el concepto dividirlo en dos partes. Entonces, tenés construcción y tenés sociocultural político. Entonces, dentro de lo sociocultural político podemos ver que las sociedades en sí, si miramos en los distintos países o distintas regiones, vemos que cada sociedad es organizada de manera diferente y dentro de esa organización se van otorgando distintas características a lo que es femenino y lo que es masculino. Esto obviamente partiendo de un sistema sumamente binario, pero que también parte de esta lógica patriarcal justamente que se basa en lo binario. Que la diversidad lo que hace es romper también con estos conceptos. Pero bueno, arrancando de esa lógica, partiendo de la base de una lógica sumamente binaria y patriarcal, cada sociedad organiza los roles de género que se dan en la sociedad como forma de ocupar ciertos espacios y por otro lado jerarquiza esos roles, es decir, el ámbito privado y el ámbito público y cómo el ámbito público se traslada también a la toma de decisiones y por ende tiene que ver con la representatividad de ciertos grupos de poder en la toma de decisiones por sobre leyes, por sobre aplicación de ley, por sobre política pública, etc. Otra vez, dentro del análisis de cada de estas sociedades podemos ver que otra vez se diferencian cuáles son las atribuciones o cuáles son las características asociadas a este sistema binario de femenino, masculino y que varían otra vez dentro de cada sociedad. Entonces, por ejemplo, si tomamos símbolos de virilidad o símbolos de feminidad, vemos que eso varía notoriamente en cada cultura. Entonces, no existe una forma globalizada de ser mujer o una forma globalizada de ser hombre, sino más bien que varía dentro de cada cultura. Por ejemplo, si tomamos el ejemplo de la pollera, occidentalmente quizás está asociado a lo femenino y vemos otras culturas como la escocesa que, por ejemplo, está asociado directamente a una virilidad. Lo mismo pasa con el maquillaje asociado occidentalmente como a una cuestión femenina, pero vemos, por ejemplo, comunidades originarias que la utilizaban justamente para mostrar la virilidad de salir a pelear, por ejemplo, dentro de ciertas culturas y formas de organización de quienes iban a pelear también. Entonces, vemos que las cuestiones que habitan en esta sociedad no vienen con una carga de género, sino más bien que son dadas por la sociedad y así mismo vemos que, por ejemplo, tampoco es lo mismo ser una mujer en Argentina así como ser una mujer en Arabia Saudita. Tampoco es lo mismo ser una mujer en 1920 y ser una mujer en 2020. Entonces, vemos que eso todo el tiempo va mutando. Bueno, en ese sentido, cuando hablamos de construcción, me voy a apurar, cuando hablamos de construcción, hablamos de que eso es a lo que se va instalando en la mentalidad y que va traduciéndose a formas de enseñar dentro de la sociedad que tienen que ver justamente con instituciones, otra vez, que designan ciertos roles y en esa designación de roles lo que hacen es permitir ciertas cosas, incentivar ciertas cosas y por otro lado censurar otras cuestiones que tienen que ver con sentimientos, con habilidades, con intereses y con gustos. Entonces, cuando pensamos que estas cuestiones, cómo afectan estas cuestiones a la forma que habitamos esta sociedad es que se generan a raíz de estos grupos de exclusión como mencionaba hace rato que tienen que ver con parámetros socialmente establecidos, no biológicamente establecidos que nada tienen que ver con la genitalidad, sino más bien por cómo organiza una sociedad, cómo se organiza una sociedad y qué roles y qué poderes se da dentro de esa sociedad. Entonces, cuando pensamos en la tecnología o en los ambientes digitales, tecnológicos, plataformas, etcétera, espacios en línea, podemos pensar que existe un espacio de neutralidad en estas líneas. La respuesta es no, porque así mismo, como tenemos todas estas problemáticas en el mundo offline, estas problemáticas se trasladan tal cual en el mundo online. ¿Por qué? Principalmente porque quienes crean la infraestructura de Internet y cuáles son las lógicas de esa infraestructura que crea y que determina las dinámicas que se dan dentro de estas plataformas o las formas de herramientas tecnológicas, son las mismas personas que crean estas lógicas que vimos en el mundo físico. Entonces, generalmente son creados otra vez por hombres, cis, heterosexuales, blancos, de habla inglesa otra vez, entonces que a su vez están posicionando una serie de miradas y perspectivas que se vuelven una norma dentro de estos espacios en línea. Se trasladan las mismas problemáticas. Eso por un lado y por otro lado que no se puede pensar ya al mundo digital y al mundo físico como dos cuestiones totalmente separadas y que rigen distintas reglas. Primero, por esta cuestión de quienes crean que son los mismos grupos de poder y segundo, porque somos las mismas personas que habitamos el mundo offline, que estamos habitando el mundo online. Entonces, actualmente existe ya una interconectividad constante dentro de estos dos espacios que se puede reflejar, por eso hago este circulito que vemos acá, que es por un lado que todo lo que ocurre en lo físico se traslada a lo digital y todo lo que ocurre en lo digital también se traslada a lo físico. En cuanto a cómo se traslada del mundo físico al mundo digital, podemos ver que, por ejemplo, en base a estereotipos de género, muchas veces las mujeres o grupos disidentes no solamente no son incentivadas a ocupar espacios que son considerados históricamente como masculinizados como es el ámbito de la tecnología, sino que también tenemos cuestiones que tienen que ver con el acceso a la tecnología que otra vez se entrecruzan con cuestiones de factores económicos, cuánto capital se tiene para poder invertir en tener el acceso a estas tecnologías, en poder ocupar esos espacios y por otro lado para cuál es el uso que se le da a estos espacios. Entonces, si una persona no es incentivada a saber utilizar las herramientas tecnológicas, otra vez su uso se va a ver limitado. Entonces, en vez de muchos estudios, por ejemplo, muestran que los grupos de exclusión o los grupos en situación de vulnerabilidad utilizan, por ejemplo, internet para cuestiones más sociales, pero no para un empoderamiento político, por ejemplo. También ocurre que ciertas mujeres o personas pertenecientes a grupos disidentes que ocupan o logran ocupar estos espacios, otra vez, no son considerados por igual en el sentido de brecha salarial, por ejemplo, no ganan igual y por otro lado todo el tiempo son desalentadas o desalentadas a ocupar estos espacios por cuestiones de machismo, por cuestiones de exclusión, por cuestiones de falta de situación de igualdad fáctica. Entonces, tenemos la legislación que te lo dice, tenemos los principios de internet que te dicen que el internet es un espacio neutro, que debe ser un espacio neutro, pero en realidad cuando trasladamos una cuestión fáctica a una cuestión material, vemos que se representan exactamente las mismas brechas porque la lógica es la misma. La misma lógica se traslada a eso. Por otro lado, cuando tenemos de cómo afecta de nuevo, al revés, cómo afecta lo digital ya al mundo físico, vemos muchas veces que, por ejemplo, activistas, blogueras, periodistas, en general, que se manifiestan en contra de estas cuestiones y utilizan, por ejemplo, las redes sociales para hacer uso de expresar esta problemática, son atacadas y censuradas por los mismos parámetros y en la forma de ataque, la forma de ataque siempre apela a una cuestión de género, siempre apela a decir amenazas de violación o siempre apela a decir que esas mujeres o esas personas pertenecientes a grupos disidentes no tienen la capacidad técnica de ocupar ciertos espacios o de ejercer ciertas opiniones que tienen que ver con la esfera pública, que otra vez se traslada a cuáles eran, cuáles son los parámetros y los estereotipos de género que se van creando a través de estos parámetros. Entonces, bueno, voy a ir ya terminando, me quedan un montón de diapositivas, pero voy a saltar esto de información y igual les voy a pasar por las notas compartidas. Pero lo importante entonces para poder hacer frente a estos desafíos que nos encontramos es entender en primer lugar que la tecnología no es neutral y desde ahí entonces pensar en herramientas que sí cuenten con estándares de derechos humanos, de privacidad y de protección de datos y por otro lado dejar de minimizar que lo que ocurre en espacios digitales es exactamente igual que lo que ocurre en espacios físicos. ¿Por qué? Porque la violencia en género, la violencia de género que opera de manera online tiene las mismas consecuencias que la violencia que opera de manera offline, porque produce las mismas secuelas de daño psicológico, de autocensura y de miedo en líneas generales. Entonces así como pensamos en crear y habitar espacios seguros offline, cuando hablamos por ejemplo de generar espacios donde nos sintamos seguros, donde podamos no ser sujetos de violencia, eso mismo es lo que tenemos que luchar por ocupar espacios dentro de internet donde logremos también generar espacios seguros dentro de estos parámetros. Pero la única manera de lograr eso es entender cómo opera esta lógica y que internet y las tecnologías no son temas aparte, no son espacios donde no existen estas cuestiones y dejar de idealizar también a la tecnología como un espacio que sí o sí es empoderante. Puede ser empoderante, pero debe ser, para lograr la real empoderación, empoderamiento, perdón, tiene que basarse en entender desde dónde estamos parados. Bueno, eso voy a terminarlo acá y voy a dejar un par de notas en las notas compartidas como para que se puedan profundizar ciertos conceptos para no pasarme en el tiempo. Muchas gracias. Entonces, ahora ya pasamos justamente a la siguiente panelista que sería Naila. Quisiera justamente todo esto creo que Pablo les va a poder compartir en las notas compartidas justamente. pero bueno, quisiera presentarle a Naila brevemente antes de que pueda empezar. Naila Portas es de Argentina, es ingeniera en sistemas, maestranda en artes electrónicas, trabaja justamente desde el 2007 ya en la industria del software, es parte también de, es cofundadora de las de sistemas, perdón, y las de sistemas justamente es una comunidad feminista que trabaja para visibilizar a mujeres, lesbianas, trans y no binarias, en el sector tecnológico, también participan distintas iniciativas sociales, siendo una de ellas el proyecto Menstruacción de Economía Feminista y en marzo expuso su primera muestra colectiva de artes electrónicas que también nos encantaría que nos puedas compartir eso a Naila y lo que más le gusta es realizar trabajos donde se puedan vincular justamente el arte, la tecnología y los derechos humanos. Entonces ya Naila te voy a dar la palabra y también el permiso para poder presentar. Bueno, hola a todos. Bueno, como me presento Belén, mi nombre es Naila, no le voy a decir mucho más porque tenemos poco tiempo y quiero aprovecharle para mostrar cosas que les puedan interesar más. Les voy a contar más o menos cómo pensé esta presentación. básicamente quería hacer un recorrido por algunos trabajos artísticos que me parecieron de interés que pueden servir para poder inspirarnos en los trabajos que van a realizar o que están haciendo y también para reflexionar acerca de algunas cuestiones. La verdad es que hay un montón de material para mostrar, es como que súper difícil poder seleccionar qué mostrar en tan poco tiempo. Así que, bueno, espero que lo que les voy a mostrar les sirva y si no, de todas maneras, si no llegamos a ver todo que ya me lo estoy imaginando que no sé si vamos a llegar, después va a quedar compartida la información para que lo puedan ver por su cuenta y en todo caso me escriban o charlemos en otro momento. Ahí va. Bueno, una de las primeras cosas que quería comentar y plantear no es en sí definir qué es arte tecnológico porque ahí como ven lo puse entre signos de pregunta. Es algo que el otro día charlábamos cuando hicimos la videollamada previamente porque el tema de las categorías en el arte es bastante complejo y yo no estudié historia del arte y demás, entonces tal vez ahí es difícil poder ahondar en ese tema. Obviamente sí se puede debatir y charlar un montón pero yo de esto básicamente quería compartirles esta cita de Jorge Gluckberg que fue director del Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires y fue fundador de CEAC que fue un centro de estudio de arte y comunicación acá en Buenos Aires que se fundó en el año 68 si mal no estoy recordando y básicamente habla refiriéndose un poco a esto del arte y lo que algunos autores llaman nuevos medios habla de que es un arte principalmente comprometido con el contexto social y usa un poco esas analogías ahí en el final de la cita donde dice bueno en vez de utilizar pinturas se usan luces y motores se usa información en lugar de pinceles bueno esto es súper debatible y charlable pero lo que yo quería rescatar de esta cita es básicamente el tema de que es un arte comprometido con el contexto social y ahí un poco con lo que les decía antes con respecto a las categorías otro de los uno de los autores que estuve leyendo así un poquito es Lev Manovich que bueno es un teórico de lo que se llama o se podían llamar artes digitales y me interesó algo que él plantea en relación a esto que tiene que ver con que bueno en cierta época donde los medios tecnológicos por decir por nombrar algo obviamente estamos hablando tal vez de una computadora y el acceso a las redes antes de volverse masivo tal vez si tenía sentido hablar de la categoría de arte digital pero él lo que plantea ahora es como que luego de esa masificación de alguna manera del acceso a los medios digitales bueno que es en realidad el arte digital o el arte tecnológico si existe si no existe y demás pero lo que quiero en realidad rescatar de todo esto es que lo que él plantea es que el arte en realidad no se centra en los soportes y en las técnicas sino en los conceptos ¿no? y ahí es donde lo uno con esto que plantea Jorge Blusberg que tiene que ver con comprometerse con el contexto social que más allá de las herramientas tecnológicas que se puedan utilizar de alguna manera el arte se tiene que poder basar en algún concepto ¿no? entonces esa es como un poquito la idea que les quería transmitir ahí les muestro y bueno quería mostrarles algunos trabajos relacionados a derechos humanos y otros relacionados a género este les voy a ir compartiendo un video y mientras les muestro el video lo vamos charlando encima porque si vemos los videos ahí sí que no nos da el tiempo bueno esto es una muestra fotográfica que fue organizada por el instituto de políticas públicas y derechos humanos del MERCOSUR así como se ve no sé si se llega a notar en el video pero esto no fue realizado en un entorno físico sino que se hizo sí una muestra perdón un concurso de fotografías se eligieron las 12 mejores fotografías la temática era afrodescendientes en las Américas y lo que se hizo fue después pasar todas esas fotografías y armar una galería digital que podía visualizarse con lentes de realidad virtual yo cuando encontré esto me llamó la atención porque no sabía que se exploraba un poco en ese sentido y la idea de mostrárselo no era como para que digamos vean o no esta tecnología que tal vez la podamos conocer o no sino más bien para que podamos usarlo para pensar cómo cómo se están reconvirtiendo algunas cosas y algunas algunos trabajos de acuerdo al contexto o a las necesidades ¿no? o sea volviendo a lo de antes si el objetivo es solamente usar esta tecnología porque sí digamos y el trasfondo el contexto y el concepto del que se quiere hablar digamos no es lo suficientemente interesante poderoso la verdad que sería totalmente anecdótico utilizar cualquier tipo de tecnología entonces bueno eso era un poco lo que les quería transmitir más que nada que piensen en cómo de alguna manera las cosas que podemos hacer se pueden adaptar o pueden llevarse a otros espacios digitales bueno vamos con la siguiente bueno este este trabajo es de una artista mexicana que se llama Elina Chauvet que bueno fue hecho en el año 2009 y es un trabajo que yo cuando lo vi me impactó mucho por la sencillez y la potencia que tiene para ponerlos un poco en contexto este trabajo lo realizó a partir de bueno las situaciones de violencia de género que sucedieron en Ciudad Juárez y que bueno lamentablemente hasta el día de hoy siguen sucediendo pero lo que me interesaba de este trabajo tiene que ver con los que les decía como el uso de estos elementos que son simplemente zapatos y el poder utilizar un color en particular son súper potentes a nivel visual ¿no? entonces lo traía como un ejemplo de algo sencillo pero potente a nivel conceptual a nivel visual y demás y como tal vez incluir por ejemplo alguna herramienta tecnológica o agregarle alguna cosa a esto podría totalmente arruinarlo a la potencia que tiene o el trabajo que tiene pero bueno me gustaría en este ejemplo como que nos ayude a pensar o que podamos reflexionar si las tecnologías que usamos y las cosas que hacemos potencian el trabajo que hacemos o si simplemente las usamos porque las usamos ¿no? también otro ejercicio mental bueno que está bueno hacer o que a veces intento hacer es bueno en este contexto que estamos viviendo ahora donde no es posible al menos en algunos lugares no circular perdón circular por las calles bueno ¿cómo podríamos adaptar esta instalación para que funcione en un espacio digital? nada se me van ocurriendo cosas cuando veo esto lo voy pensando como para de alguna manera usarlo de inspiración bueno ahora les quería mostrar otro trabajo también que fue hecho por una artista argentina que se llama Laura Nieves que después probablemente en los otros webinars les voy a mostrar algunos otros trabajos de ella porque es activista también y hacen unas cosas muy interesantes este como otro trabajo relacionado al género pero que usa otro tipo de materiales de herramientas ya tengo un video también para compartirles en todo tipo de calles los campos de Puerto Rico las calles centrales del pueblo chino el barrio banquetas calladas del suburbio los llanos y la reservación tiradas a la basura desbarradas en pelota en la montaña asquerosa un cuerpo como una cosa como una cosa yarrote que no sirve para nada esta mezcla de razas lejos de resultar en un ser inferior provee una progenia híbrida mutable especies más maleables en el rico reservorio genético una vez al mes tengo que contarte lo que ha sido pues lo olvidas la maldita brujas y coras por múltiples más bueno ahí las dejo en volumen si podemos seguir poemas bueno este trabajo como les comentaba de Laura Nieves nosotros existimos y me gustó compartírselo por varios motivos bueno para darles un poco de contexto antes voy a tratar de resumirlo psicórax es un personaje que aparece en una obra de Shakespeare que es una bruja de origen afroamericano y básicamente en toda esa obra esa bruja aparece silenciada o sea se sabe que está pero no no emite palabra ¿no? entonces bueno acá la artista de alguna manera tomó esa historia y las resignificó haciendo un uso como bastante sutil de algunos elementos tecnológicos fíjense que utilizó un poco de iluminación y grabaciones ¿no? y estos que son como huevos donde están esos cuerpos que se van encendiendo de manera aleatoria también me pareció al igual que la obra que vimos antes de de los zapatos me pareció cuando lo vi me impactó mucho porque primeramente por el uso que hace de 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 la tierra de los huevos todo el digamos que remiten mucho a la naturaleza ¿no? al nacimiento de estas mujeres y de alguna manera a cómo se se expuso luego su voz ah me olvidé de aclarar que todos esos audios que se escuchan son textos que fueron enviados por distintas mujeres reales de toda Latinoamérica y que Laura fue recogiendo y armando a partir de esos audios ¿no? entonces bueno la idea de este trabajo era destacar un poco eso como con un uso sutil de tecnología tal vez con un poco de luz y sonido para el caso de este trabajo particular puede potenciar un montón la obra y el mensaje que quiere transmitir ¿no? bueno acá quería un poco hacer un resumen breve de ya el arte vinculado a internet no tanto a algunos medios tecnológicos como los que vimos recién sino más bien al uso de la red de internet ¿no? para eso voy a hacer un breve resumen de 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 cómo fueron surgiendo algunas cosas bueno básicamente la la masificación de internet se da más entre mediados y finales de los 90 digo la masificación porque hay algunos otros países o lugares donde se ha dado antes pero al menos acá en latinoamérica fue más cercano a fines de los 90 y un poco como esa masificación de internet hizo de alguna manera tener alguna visión un poco utópica en ese momento o en realidad visto desde ahora tal vez un poco utópica ¿no? de que internet como un espacio político y una estructura desjerarquizada como dice ahí podía ser un espacio totalmente comunitario donde no existieran digamos divisiones de género de razas y demás como una super utopía ahí como retomo lo que decía Paloma ¿no? como un poco esa neutralidad o esa creencia de que el espacio digital iba a ser diferente al espacio físico al espacio offline ¿no? bueno bueno de alguna manera se pensaban en que este espacio iba a presentar tener un estado ideal de convivencia entre las personas ¿no? bueno en ese contexto es que surgen dos de los movimientos que les quería mencionar que me parecen que son importantes si hablamos de internet y arte que son el net art y el ciberfeminismo parece que fueran dos cosas distintas pero están bastante relacionadas en primer lugar para no sé si escucharon o no ah cinco minutos no sé si escucharon o no algo sobre net art pero básicamente es un movimiento que nace a partir de internet y que se valió un poco de estas cosas que les decía y le interesaba por sobre todas las cosas criticar los medios de comunicación en paralelo a eso se fue desarrollando el ciberfeminismo discusiones que tenían que ver con género y con reclamos de derechos y distintos debates que surgieron principalmente en distintos foros estaban como súper relacionados bueno para mencionarles un dato ahí de medio de color la la primera el primer uso del ciberfeminismo fue en el 92 por una teórica inglesa que se llama Ceddy Plant y también hubo un grupo de artistas australianas que también hicieron como por primera vez o más o menos cerca de la fecha uso del término y que esas artistas hacían net art o sea que el net art estuvo súper vinculado de un comienzo con el ciberfeminismo bueno acá no les voy a mostrar todos porque ya me queda muy poco tiempo pero acá les quería mostrar un trabajo de net art de una artista rusa este es un trabajo de net art de la misma artista que después yo igual les comparto los links para que vean los videos pero este trabajo también es como súper simple pero que a nivel mensaje político para cierta época me resultó impactante aparece un diario y vos podías ir haciendo click en distintos lugares de ese diario y ese diario se iba como desarmando e iban apareciendo animaciones bueno este es otro trabajo de net art de una artista argentina que también fue como precursora del net art acá en latinoamérica que tenía que ver con todo lo que es la comunidad en la red bueno y esto lo voy a tener que pasar bastante rápido pero me gustaría como del ciberfeminismo pasamos a ciberfeminismo y cyborg que si conocen o no el término bueno el término en realidad fue definido por dos científicos en los años 60 y vino más desde el lado científico como les estoy mencionando pero después a nivel filosofía y arte se tomó luego y se hizo como un estudio y un análisis mucho más abstracto y más profundo no solo a nivel tecnológico sino a nivel social de que implicaba esto y ahí no podía dejar de mencionar a Donna Haraway que fue una de las que escribió un montón sobre esto donde plantea un poco esta disolución de fronteras y este moverse en los bordes y esto no solo lo habla por el cyborg que fue definido como digamos una entidad robótica humana híbrida sino lo habla en términos más abstractos que bueno obviamente están vinculados al género si hablamos de salir de la norma binaria por otro lado también les quería mencionar a Helen Hester que ella está en un colectivo que se llama Laboria Cubonics si no me equivoco después les voy a pasar los links donde son como yo diría hijes de el cyber feminismo de Donna Haraway porque toman un montón de cosas de ella y además le incorporan otras nuevas pero bueno me gustaba tomar de acá un poco esto de que el cruce entre arte y tecnología sea un medio de intervención política ella plantea básicamente que el feminismo tiene que perdón el tecnofeminismo como una perdón perdón esto me enredé con mis palabras les iba a leer la frase y es más fácil ella plantea esto que dice ahí que cualquier tecnofeminismo emancipatorio debe adoptar la forma de una intervención política concertada y básicamente habla de la tecnología como una herramienta de emancipación esa es como la visión que tiene el xenofeminismo en este momento y bueno está un poco relacionada con algunos conceptos artísticos bueno eso sí se los quería mostrar como voy a terminar con esto no voy a llegar a poder ver lo último que era algo de glitch art pero les quería mostrar esto sí para terminar que es una obra de una artista española que se llama Moon Rivas que se define como cyborg yo la verdad es que la conocí hace poco cuando me puse a ver esto no podía creer pero ella se realizó un implante en el brazo se puso como una especie de chip que cada vez que sucede un terremoto en cualquier lugar de la tierra con una cierta después de cierto número en la escala de Richard a ella se le produce una vibración en esa parte del cuerpo bueno y esto que les estoy mostrando mientras les cuento es un video de una performance donde ella baila de acuerdo a esas vibraciones que va recibiendo de ese de ese chip que tiene implantado bueno ella tiene junto con otra otra persona una fundación cyborg me puse ahí a leer un poco y la verdad llama bastante la atención ver todo este tipo de cosas más que nada relacionadas con con los que les decía antes con los conceptos de Donna Haraway que que hablan un poco de eso como de salirse de de esas dicotomías o de lo binario y poder empezar a moverse en las fronteras para poder encontrar las nuevas posibilidades que que se abren que se van abriendo en esos espacios que se van abriendo Bueno, creo que ya estoy en tiempo. No creo que podamos llegar a ver lo último. Se los menciono por arriba solamente. Efectivamente, manifiesto por algoritmias feministas, que fue elaborada en el 2017 por un grupo de mujeres que estaban en Brasil y México. Lo hicieron de manera remota, digamos. Mujeres de distintas especialidades. Había artistas, había programadoras, había comunicadoras, había sociólogas, como súper mixto. Y, bueno, acá menciona algunas cosas. Una de ellas que menciona es poder aprovecharse del error y de los glitches. Y ahí es donde lo había vinculado con el arte glitch, que básicamente lo que hace es tomar imágenes de la web o imágenes fotográficas o cualquier tipo de imagen y video. Y ahora el término se conoce como glitchear, pero es básicamente arruinar o modificar esa foto de manera totalmente azarosa con alguna técnica como, no sé, cambiarle alguna cosa al azar en el código sin saber muy bien y ver qué sale, ¿no? Y, bueno, ellos tienen todo un movimiento político por detrás. Rosa Meckmann es la autora del manifiesto del arte glitch y hacen todo un manifiesto político muy interesante también, después si lo quieren buscar. Yo igual les voy a compartir todo después. Pero básicamente hablan mucho de las imágenes de baja resolución. O sea, vieron que cuando se ven las imágenes pixeladas se ven como todo, pareciera que fuera un error, pero se ven así. Bueno, y ellas hacen una relación entre las imágenes de baja resolución y el acceso que cada uno tiene a las tecnologías. O sea, cómo las imágenes que vemos en realidad tienen que ver con el acceso y las posibilidades socioeconómicas que tenemos. Y, bueno, hacen toda una lista de enunciaciones, la verdad, bastante interesantes para leer. Así que, bueno, ahora sí cierro, perdón si me extendí un poquito. Muchísimas gracias, Naila. Muchísimas gracias a las tres en realidad también por todo lo que pudieron presentarnos justamente. A mí me alegra bastante ver que tenemos tiempo también justamente para que ya los participantes puedan hacerles preguntas también, lo cual pueden hacer a través del chat público. Y también pueden prender ya sus cámaras. Entonces así podemos también de paso vernos un poco las caras y cerrar también este espacio luego las preguntas, realizando una reflexión colectiva. Si quieren mencionar enlaces o fuentes también que consideren de interés, este sería el espacio, ¿no? Hola, ¿qué tal? Soy Lupita y soy de Ecuador. Me interesa full el tema del ciberfeminismo porque mi mamá es programadora pero dejó de ejercer. Yo creo que por presiones sociales, porque se casó, no estoy muy segura, pero sí me doy cuenta que maneja mucho la tecnología a diferencia de mi padre. Y creo que eso, creo que sí me ha inspirado un montón como para seguir un poco su ejemplo. Y aparte, como que por eso mismo, por falta de referentes, porque siento que no tengo referentes suficientes en algún punto en todo este proceso en el que he estado de exploración con la tecnología. Siento que me faltan muchos referentes femeninos y creo que es por eso que está bacán estar por acá. Genial, bueno, un gusto, Lupita, tenerte acá también y bueno, ya en estos días vamos a ir conociéndonos mejor también entre todos. Acá veo que David Amado tiene una pregunta, comentario, que puedes hacer también ahora ya, sin problema. La pregunta era sobre las obras que están pasando, si es que van a poner los powerpoints en algún lado o para volver a revisarlos. Porque yo estaba anotando y no terminé de anotar el nombre de Mariela, no sé qué, de la obra Epigelia. Y no terminé de anotarlo, pero eso nomás. Sí, vamos a estar justamente disponibilizando todo eso, tanto en un documento compartido que va a tener la bibliografía ya toda sistematizada. También las presentaciones y para volver a recalcar nomás, estos webinars están siendo grabados. Porque la idea es que puedan ser justamente editados y sistematizados para más adelante disponibilizar esto ya a un público en general. Bueno, justamente acá me fijo que David tiene una pregunta, comentario, entonces ya le doy la palabra. Gracias, ahí pueden escucharme, ¿verdad? Sí. Tengo una pregunta barra comentario porque no sé bien si es una pregunta o una duda expuesta oralmente nomás. Para Naila Portas, ella comentaba en su exposición esta cuestión que existe con respecto a la relevancia de la estructura digital o tecnológica que uno utiliza para su obra, ¿no? ¿Cómo, cómo a veces esto puede ocupar un lugar meramente anecdótico o cuando realmente puede ocupar un lugar que tenga que ver con el contenido del cual estoy hablando o el contenido que estoy desarrollando? Y me llama mucho la atención esto, no sé si me estoy explicando bien en cuanto a lo que me interesa, pero me llama la atención cómo puede el artista, el artista potenciar la relevancia de la estructura del continente donde uno desarrolla su contenido y que tenga una relación el continente con el contenido. O sea, no usar solamente por la necesidad de usar una plataforma online porque hoy no nos podemos encontrar, sino incluir de alguna forma la presencia y asumir la presencia de una plataforma online dentro del contenido del cual yo deseo hablar. Sí, hay varias cosas. Yo más o menos a lo que me refería o trataba de hablar ese momento es de que podamos usar las herramientas tecnológicas de manera inteligente, que de golpe, a ver, para hacer totalmente simplificar el ejemplo que quiero dar, si nosotros le metemos todas las tecnologías porque simplemente nos gusta usar alguna tecnología o porque creemos que así puede ser llamativo y no trabajamos en el concepto o no trabajamos en, digamos, en lo que queremos transmitir, capaz podemos perder de vista un poco eso, ¿no? Me parece que se trata de un balance de no perder de vista el concepto y que no quede opacado detrás de las herramientas. Eso es, por un lado, lo que intenté de alguna manera transmitirles. Y la segunda parte de lo que decías, no terminé de entender la última parte o no terminé de, o no lo recuerdo bien, perdón. Perdón, sí, perdón, no sé si fue muy claro. Decía, o sea, me comentaba que me parece interesante nomás buscar las maneras de potenciar la relevancia de la tecnología o el medio o la estructura o el continente en el cual quiero desarrollar lo que quiero decir, ¿verdad? Como puse ahí, ¿verdad? O si no, uno, como puse acá en el chat, porque corremos el riesgo de que quede en algo efectista meramente, ¿verdad? Yo trabajo en teatro, ¿verdad? Y una de las últimas obras que hice el año pasado, por ejemplo, la hice en una lancha, en uno de los barcos que hay acá en la bahía de Asunción, donde dábamos la bienvenida a 25 espectadores más o menos en el barco, y recorríamos la bahía y la obra se desarrollaba ahí, ¿verdad? Con un chico musulmán, homosexual, y otro chico que creció en una familia cristiana, ¿no? Y los dos hablaban más o menos de materiales biográficos. Y una de las cosas que me dijeron antes de crear la obra, por ejemplo, es, bueno, ¿pero por qué querés hacer la obra en un barco y en el agua? O sea, es meramente, ¿por qué? Porque es sumamente cool y es diferente, o eso va a estar incluido dentro de la dramaturgia. O sea, va a tener que ver con aquello de lo cual querés hablar. Entonces, ahora, como mi duda, no sé si es una pregunta que necesita ser respondida o simplemente es una duda que la tiro nomás, es cómo podemos dotar de relevancia a las plataformas en las cuales tenemos que situarnos y habitar ahora en este tiempo, por ejemplo, pandémico. Bueno, yo creo que igual ahí también creo que me pueden ayudar un poco, tal vez, también Lía o Paloma. Yo creo que, en principio, hay que poder utilizar lo que vos consideres relevante para el trabajo que podés hacer. No creo que haya como, así, algo que yo te pueda decir que vos puedas decir, bueno, sí, tengo que darle esta relevancia o no. Lo que yo creo es que depende mucho del trabajo que hagas, qué relevancia le querés dar a la plataforma digital que estés utilizando. Hay un libro que es de una autora que se llama Claudia Cossack, que habla de tecnopoéticas. No sé si escucharon hablar del concepto, pero plantea un poco esto de las herramientas tecnológicas o las plataformas tecnológicas que utilizamos y si esas mismas plataformas tecnológicas son relevantes para, de alguna manera, cuestionar a la misma tecnología. Entonces, por ejemplo, en un trabajo donde, estoy poniendo un ejemplo arbitrario, donde yo quisiera, no sé, cuestionar algo que tenga que ver, no sé, con el Big Data, por decir algún tema ahora en auge, y tal vez yo utilizo una tecnología de Big Data para cuestionar el Big Data, bueno, tal vez en ese trabajo tenga relevancia usar esa plataforma o usar determinados tipos de herramientas. Pero hay, la verdad es que hay infinidad de obras donde no sucede eso y, sin embargo, el concepto y el mensaje que transmiten es súper potente igual. Yo creo que es súper particular del trabajo que quieras realizar y lo que quieras decir con tu trabajo. Bueno, eso no es un peligro que tiene que ver con las nuevas tecnologías solamente, es un peligro que existe y está relacionado a cualquier tipo de práctica, se corre el riesgo en cualquier tipo de práctica. No sé, desde algo perfectamente manufacturado que no incide para nada en el orden de cosas, una fotografía técnicamente perfecta que puede ser un blef en cuanto a sus contenidos. Yo creo que en ese sentido no importa con qué trabajes. No hay, y en cuanto a la tecnología nueva, ¿verdad? Como es un, digamos, como son juguetes nuevos, digamos, ¿verdad? Sí hay como un peligro de engolosinarse un chiqui. No, pero con todo pasa lo mismo, o sea, en ese sentido con todo pasa lo mismo. Esa es mi, la acotación, nada más. Gracias, Lía. Ahí veo que Azmín está escribiendo algo, no sé si algún comentario pregunta. Haz vos también, si querés, podés activar tu micrófono, como te quede mejor, ¿verdad? Escribir por acá o hacerlo de micrófono. Ahí ya está el comentario, genial. Ah, y compartió algo, súper. Una autora que complementa la discusión sobre la no neutralidad de la tecnología, enfocándose en el diseño. Caroline Criado Pérez, y el libro se titula Invisible Women, Exposing Data Bias, y no... Hola, perdón. No, tranquilo. Hablando de tecnología, me falla en la tecnología. Nada más recomendé una autora que con Adri discutimos también mucho y no nos interesa por esa perspectiva, ¿verdad? De pensar de dónde están los sesgos, pero... También no sé si al tiempo, pero... Me interesaría escucharle un poco más a Lía, ¿verdad? Sobre este concepto que a mí me parece muy interesante, ¿verdad? Que explora mucho ticio de lo subalterno, ¿verdad? Cuando ubica la cultura popular ahí. Desde ahí porque posiciona también las cuestiones de... Desde lo interseccional se podría decir, ¿verdad? Desde otra perspectiva, ¿verdad? Es decir, como las cuestiones de clase, género, sexualidad, no nos permiten también otras posiciones y otras miradas, ¿verdad? No sé si podrías elaborar un poco más sobre ese tema, sea el tiempo, porque, bueno, me resultaría interesante escuchar más al respecto. No, la verdad es que esa categoría de lo subalterno en realidad tiene que ver más bien justamente con todo aquello que no... Toda aquella persona, ¿sí? Que no se encuentra en un lugar de decisión en términos de su propio contexto, ¿verdad? Que no puede decidir sobre cuestiones relacionadas directamente a la toma de decisiones del mundo en donde vive, ¿no? La verdad es que, digamos, a ver, no muchas personas, de hecho, pueden hacer eso, pero hay grados, ¿no? Hay grados en los que una persona puede llegar a tener incidencia o no en sus condiciones mismas de existencia, ¿no? Pero, claro, hay grados. Entonces, el grado de subalternidad que en este momento, por ejemplo, tienen ciertos sectores de la población, ahí están hablando, por ejemplo, de personas... A ver, un poco, habían... Están hablando ahí en el chat, ¿verdad? Están hablando, por ejemplo, de ejemplos, justamente, que tengan que ver con otro tipo de subjetividad, ¿no? De construcción propia. Y sí, por supuesto, todas esas miradas diferentes son las que en este momento se encuentran subalternizadas, ¿verdad? Y, bueno, la subalternización no solamente viene a partir de una clase social, ¿verdad? Por supuesto, la subalternización viene también, justamente, por las construcciones identitarias, ¿verdad? Viene también por el lado de esa mirada, ¿verdad? Que se tiene sobre ciertas cuestiones. Esa idea que vos hablaste, Jazmín, de Tizio Escobar, esa idea que él trabaja de la subalternización, primero él la trae a colación, a partir de lo popular y lo indígena, pero esa misma idea, si después uno lee otras cosas posteriores, es la que también tiene que ver con las diferencias, las diferentes construcciones identitarias, ¿verdad? Las diferentes autopercepciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un grado de subalternización enorme, y sobre todo acá, otra vez, ¿verdad? En términos regionales, ¿verdad? En términos, lo que tiene que ver con el cono sur, ¿verdad? Paraguay todavía tiene mucho que recorrer en ese sentido, ¿no? No sé si dirige algo coherente. Sí, sobre eso también sí, una cosa más puedo agregar, porque me parecen más interesantes esos encuentros, porque a veces no pensamos, ¿verdad? Justamente esto que estoy leyendo, ¿verdad? Pensamos tecnología, arte, ¿verdad? Nos imaginamos otra vez, o nos tenemos que poner nosotros en la posición, ¿verdad? De personas de género, blancas, de cierta clase, ¿verdad? Y sin embargo, creo que estos conceptos, e incluso la tecnología, permiten trabajar un poco más. Me viene nomás a colación el ejemplo de lo que hacen las tesis en Chile, por ejemplo, ¿verdad? Que son activistas, y entonces cómo conjuga no solo una cuestión política, sino una estética, ya que es desde Latinoamérica, los problemas de Latinoamérica, las denuncias sobre cuestiones en Latinoamérica. Y, bueno, mirándonos desde adentro, ¿verdad? Y usando nuestro lenguaje y nuestra tecnología para mostrarnos. Y, bueno, que de ahí se replicó, por ejemplo, un violador en tu camino en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, no sé, a mí me parece muy interesante eso, ¿verdad? Cómo encontrar esas miradas y esas perspectivas, y, bueno, que finalmente creo que es apropiarse de la tecnología. Genial, me encantó ese intercambio también. Muchas gracias, Has, muchas gracias, Lía. Acá está explotando el chat, me encanta porque ya se está proponiendo la creación de grupos. Yo creo que eso es algo, para mí, totalmente factible. Entonces, creo que sería más que nada ver qué plataforma utiliza la mayoría para que puedan justamente seguir con esta sinergia y poder seguir compartiendo cosas también, ¿no? Yo creo que también ya estamos, justamente ya llegamos a nuestra, como que a la conclusión de este espacio de hoy, para continuar justamente mañana. Comentarles también de que Naila nos va a estar acompañando como panelista en el siguiente, que es el webinar de datos personales, privacidad, big data y vigilancia. Y también ya en el último, que sería la semana que viene. Entonces, le vamos a ver a Naila otra vez, dos veces más para aprovechar y hacerle todas las consultas que quieran, ¿verdad? De paso. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, yo creo que estamos ya por hoy. Entonces, les agradecemos por su tiempo también. Y, bueno, nos vemos mañana. Vamos a estar otra vez enviándole más info en los próximos días. Gracias. Chao. Chao. Chao, gracias.